Las declaraciones de la ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador, Berenice Cordero, en su cuenta oficial de Twitter, textualmente afirman que los venezolanos que mendigan con niños en las calles de este país enfrentarán una pena deprivativa de libertad de hasta 20 años, pues configura como un delito de trata de personas. El gobernador de Loja, por su parte, afirmó no conocer estas declaraciones que se dieron el primero de este mes. Según el representante del Ejecutivo en Loja, mediante un trabajo conjunto de varias carteras de Estado, han intentado solucionar el problema de mendicidad en las calles sin ninguna respuesta positiva, pues existe una negativa de los venezolanos que manifiestan su deseo de seguir mendigando en las calles, ya que ello les representa un ingreso económico. De forma personal, nosotros hemos atendido este tema y hemos encontrado que si bien hay gente que necesita de recursos, todos ellos han sido atendidos o han tenido un abordaje por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Alcaldía y también de los venezolanos residentes en nuestra ciudad que están organizando y que muchos de ellos son empresarios que han puesto varias actividades o varias actividades económicas. Y coincidimos cada una de las entidades en lo siguiente, que son personas que no han tenido un deseo de poder optar por otras alternativas, digamos. Pese a las declaraciones de la ministra, no se ha oficializado mediante ningún comunicado esta disposición y mientras tanto los menores venezolanos continúan siendo expuestos a largas jornadas en las calles debido a que sus padres mendigan o venden productos de manera informal. Con cámaras de Alejandro Fierro, María del Rocío Coronel, Plus Noticias.